Feliz cumpleaños, mañana, luz y felicidades Presa salvaje, un cuerpo de mujeres Y yo sin mí, que me vives Presa salvaje 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 Yeah, 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 yeah Tranquilo técnico Tranquilo, detente Tranquilo, detente Tranquilo, maestro Tranquilo, maestro Amores prohibidos Que nadie le conoció Corazón 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 Decirte que no decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma no sé, solo palabras bien Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Sueños que son amor, sueños que son dolor Todo necesito saber si quieres ser mi amante Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va viejo, quiero vivir, quiero sentir ¿Sabes por qué? Te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas tú Antes de mí, en mi alma y en mi casa Ay, yo sí, yo para ti Para ti, sí, sí, para ti Para ti, ay, para ti ¡Melina! ¡Melina! ¡Melina, música! ¡Melina! ¡ corriente! ¡Melina! ¡Melina! ¡ ¡La la la la, la, la la la! ¡La la la la, la la la! ¡La la la la, la la, la la! ¡La la la! No quiero saber de ti No quiero volverte a ver, no quiero saber de ti Jamás, jamás, el amor que yo te di Nunca nadie te dará, nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás Nunca más Nunca más, jamás Nunca más Nunca más Nunca más ¡Ayotueras! ¡Ayotueras!